¿De dónde nace el amor? Primero si lo ha conocido, el amor, ni alguna idea tengo Me han contado algunos amigos que conocen el tema Yo la verdad es que de eso no te puedo hablar mucho Porque lo he practicado solo besando estampitas En mi infancia católica Dos calles después del infinito ya no hay nada Solo esta amarga canción que no debió ser escrita Un trago al suelo por los bellos momentos que compartimos Dios en un vacío fuerte que aprieta mis intestinos No escribo esto para ti, sino para liberarme Para sacarte de aquí donde entrar No debí dejarte pa' olvidarte de una vez Y dejar de ser un preso Aunque no será algo sencillo, ya me conozco el proceso Volveré a mi soledad con fisuras en el alma Y lamaré mis heridas hasta que logres sanarlas Tú vuelvas a hacer lo mismo y deja que entre en tu falda Primero que sube la autoestima que te falta Y cuando te sientas vacía Porque ellos miraran carne donde yo oía poesía Hazme el último favor Y antes de tocar mi puerta finge que morí hace tiempo Que en eso ya eres experta Y a poco me interesa cómo acabes tú Y a poco me interesa cómo acabes tú Si al final siempre ha sido así No importa cuánto digas que seré tu cruz Me olvidarás y serás A veces pienso en ti pero ya es demasiado tarde Buscarte sería volver y me prometí avanzar A veces el tiempo me ha enseñado que la que debe importarme No es la mujer que amo sino la que sepa amarme Ya que tengo el corazón marchito enterré la mitad Y en su lugar planto un ojo pa' cuidarme del peligro Y solo busco equilibrio aunque sepa soledad Pues hay que aprenderse a amar vale todo sacrificio Y ahora yo vuelvo al inicio antes de conocerte Cuando todo era arte y mi espíritu era fuerte Cuando miraba el mundo a través de otra lente Donde solo estaba yo pero era feliz, ¿me entiendes? Seguiré brindando aunque me falte salud Y seguiré pariendo versos aunque ya todo esté escrito tú Seguirás creyendo que la víctima eras tú Y que merezco una cruz más grande que la de Cristo Y a poco me interesa cómo acabes tú Si al final siempre ha sido así Una sonrisa falsa ocultando dolor Un guerrero de pie hasta el fin Y a poco me interesa cómo acabes tú Si al final siempre ha sido así No importa cuánto digas que seré tu cruz Me olvidarás y serás Lejos de estar feliz pero cerca de ser libre Con mi odio descansando en una casita sin tigre Sé que seguirás prendiendo fuego a lo que viviste Pero seguiré de pie porque soy el mar sensible Pero seguiré de pie porque soy el mar sensible Pero seguiré de pie porque soy el mar sensible Sé que seguiré de pie porque soy el mar sensible Em Circle deuce Sé que seguiré de pie porque soy el mar sensible Due situación de amor Gracias por ver el video